La alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez fue reconocida por su labor a favor del cuidado y defensa del medioambiente por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, ello en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores efectuado en Cauquenes en uno de los salones del Templo de San Alfonso. Al finalizar la ceremonia que contó con la presentación de diversas expresiones artísticas, la alcaldesa de Cauquenes se refirió al acto que reunió a diversos actores sociales del territorio. Es un honor primero que todo compartir una vez más con quienes hemos estado en varias luchas, entre ellas la lucha medioambiental, la lucha por no más AFP y el día de hoy orgullosa de recibir un reconocimiento precisamente por esas luchas que hemos desarrollado, pero esto no lo he hecho yo sola, hay cientos de cauquininos y cauquinines que cada vez se hacen más conscientes de las necesidades reales de nuestra comuna. Seguimos avanzando y seguimos luchando para hacer un Cauquenes cada vez mejor. A nivel provincial la CUT es presidida por Alejandro Parra, histórico dirigente que en su intervención se refirió a las diversas luchas encabezadas por el ente sindical, a la vez que valoró los avances logrados en pro de los trabajadores en el último tiempo. Lo importante es que como federación y como sindicato, sindicatos y presidente de la CUT en Cauquenes, tenemos que seguir avanzando en las leyes laborales para que cada trabajador de esta comuna y de Chile tenga mejoras en condiciones de trabajo. Por eso es nuestra mayor hincapié que nosotros hacemos en cuanto a las leyes laborales. La CUT de Cauquenes además entregó reconocimientos a Marcelo Gaete, dirigente sindical de Vialidad, Georgina Yañez, vecina del barrio Estación y comprometida con diversas causas sociales, mientras que el doctor Gabriel del Río recibió el galvano a nombre de funcionarios y funcionarios del hospital por su trabajo en Bien de Todas y Todos durante la pandemia. El acto conmemorativo se llevó a cabo a las 11 horas de este lunes 1 de mayo y reunió a un centenar de representantes de diversos gremios, dirigentes sociales, actores culturales y trabajadoras y trabajadores, quienes reiteraron su compromiso en la defensa de los derechos laborales y sociales que permitan construir una sociedad más justa e igualitaria.